Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévate en mi Dios, Espíritu, muévate en mi, mi corazón te adora. Mi corazón te sabe decir, Santo eres tú, al venir a este lugar, venimos a adorar. Al Señor, al venir a este lugar, venimos a adorar. Al Señor, olvídate de ti y piensa en el Señor y adórale. Adorale, 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 adorale. Al Señor, yo vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios. Adorale, 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 adorale. Mi corazón te sabe decir, Santo eres tú. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Tu fidelidad incomparable. Ayúdame, Cristo. Ayúdame, Cristo. Ayúdame, Señor. Te aseguro que hay trabajo para mí. Si la carga es pensada, ayúdame, Señor. Aunque cueste mucho enseguida Tu fidelidad es grande Tu fidelidad, incomparable Nadie es como tú Bendito Dios Grande tu fidelidad Ayúdame oh Cristo Ayúdame Señor Te aseguro que hay trabajo para mí Si la carga es pesada Ayúdame Señor Aunque cueste mucho Yo te serviré A ti oh Dios Levantaré mi alma A ti oh Dios Levantaré Levantaré A pesar del enemigo Levantaré Cuando en tus manos Cuando en tus manos Yo quiero ser Yo quiero ser Levantaré 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 Levantaré